Los vecinos del Cantón de Sarcero y visitantes podrán disfrutar un año más de la tradicional iluminación del parque, actividad que se realizará el próximo domingo 4 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. En esta ocasión el Comité del Parque realizará algo nuevo, una aldea navideña en donde los personajes estarán desde el 4 de diciembre hasta el 1 de enero. Vamos a tener desde las 10 de la mañana, vamos a abrir el parque, va a haber una aldea donde van a haber diferentes estructuras, van a haber personajes aldeanos que van a vivir esos días desde el 4 de diciembre al 1 de enero en el parque los fines de semana. Dándole esa ilusión de pueblito, de aldea, vamos a poder encontrar por ejemplo la Casa de María, el Taller de José, una parte donde van a estar aldeanos con sus animales, también la parte de mercado de aldeanos. La aldea navideña estará abierta solo los fines de semana. Este martes se inició con la iluminación de los arcos del parque y poco a poco se realizará toda la iluminación de las figuras. Este año los arcos van a estar iluminados hermosísimamente, trajimos luces del extranjero para poder lograr un efecto muy lindo en los arcos. Se van a tener unas estructuras metálicas que van a ser fondos fotográficos para que todo el visitante, pues la gente obviamente de aquí, de nuestro querido pueblo, pueda con sus familias tomar fotos extraordinariamente hermosas. Va a haber muchísima iluminación en muchos puntos del parque, no puede faltar las figuras de ciprés, que también van a estar hermosamente iluminadas. Recuerde, el domingo 4 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, se abrirá la aldea, la iluminación del parque a partir de las 6 de la tarde y seguido el desfile de bandas.